¿Qué es el día de hoy? Se están inaugurando en estos días, plantas pilotos de carbón activado, de stevia, son hechos importantes, el trabajo también sobre el puerto. Así que bueno, esperamos desde nuestro ministerio haber contribuido y seguir contribuyendo a esta gestión con el espacio innovador que se espera que sea el parque industrial y todo lo que está en su entorno. Bueno, teniendo en cuenta la situación económica nacional, ¿cómo se está trabajando en la industria misionera? Bueno, es un momento extremadamente difícil, por eso el haber tenido los logros que estamos teniendo desde el impulso a la industria, pequeños logros, pero que por supuesto que no solucionan en nada la crisis, pero son un aporte y sobre todo son una generación de una perspectiva futuro. Están buscando contribuir a que hacia el futuro la industria misionera se consolide y bueno, esperemos que cuanto antes podamos tener cambios en nuestra macroeconomía, en nuestras políticas exteriores, promocionar las exportaciones y no tantas importaciones, impulsar la industria nacional y bueno, y allí Misiones estará mejor preparada para afrontar los nuevos tiempos. Claro, muy importante también esta instalación de las nuevas empresas, el crecimiento del parque industrial. Por supuesto, porque lo que estamos buscando allí, ahora estamos en estos meses, estamos dando forma a lo que va a ser el centro de robótica industrial. Misiones tiene la escuela robótica destacada, de gran trascendencia y bueno, estamos queriendo dar un pasito más que se complementa con este, que es el centro de robótica industrial que estamos diseñando y lo vamos a poner en funcionamiento no mucho tiempo más en el parque industrial. Como para generar las condiciones para que la provincia de Misiones sea líder también en automatización, en soluciones para eficientizar nuestra industria y bueno, siempre tratando de que Misiones esté en la vanguardia de temas que van contribuyendo a un mejor futuro.